El PRM no representa un cambio, más bien más de lo mismo, con la agravante de que su aspirante a la presidencia de la República Dominicana, Luisa Binader, se muestra inexperto, inoperante y hasta nervioso en ciertos puntos. Los dominicanos nos tuvimos que sorprender el pasado domingo 4, pasado domingo 3, perdón, cuando el PRM anunciaba una firma de ética de conducta que iba a ser firmada o que va a ser firmada por sus alcaldes que resultaron ganadores en las pasadas elecciones. Y uno se pregunta, ¿a qué está jugando verdaderamente Binader? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Podemos ver que detrás de los hilos de las personas que pretenden manejar el poder desde esta propuesta política son los mismos viejos políticos que ya gobernaron anteriormente nuestro país encabezado por Hipólito Mejía. Y todos recordamos qué pasó con ese gobierno, cómo nos pagaron los en ese entonces PRDistas al pueblo dominicano y a las personas que decidieron votar por esa organización. No necesariamente porque se sentían identificados con la propuesta de Hipólito Mejía, sino que para todo el mundo es sabido, eso está en el acuerdo popular, ¿no? Que la gente votó por el fallecido en ese momento, el fallecido Peña Gómez. No fue necesariamente por la propuesta que estaba presentando en ese momento Hipólito Mejía. Y se da el mismo fenómeno ahora mismo en República Dominicana, en un momento en donde el país, en donde todos nosotros estamos cansados de un PLD, de un PLD corrupto, de un PLD que le ha dado la espalda al pueblo dominicano, de un PLD que ha renunciado al poder ejecutivo y se lo ha cedido a su candidato a la presidencia, Gonzalo Castillo, quien se ha básicamente proyectado como el Superman, como el Todopoderoso, quien resuelve todos los problemas con... Hay un viejo... Hay un adagio en Colombia de un muy capo conocido llamado Pablo Escobar, que todo lo solucionaba con plato, plomo. El paralelismo con este señor es que él todo lo resuelve con aviones y plata. Y ahora mismo, ahora mismo, todos nos preguntamos qué va a pasar cuando tenemos este tipo de oposición. Mientras el expresidente Leonel Fernández, y lo tengo en mis anotaciones, puso a la disposición del gobierno 30 tractores, bulldozers, 20 motoniveladoras, 50 máquinas de volteo, 30 palancas o palas mecánicas, 5 camiones y 20 retroexcavadoras, con el personal para ayudar con el problema que ahora mismo es en República Dominicana, el problema sanitario que hay con Duquesa, agravado por el COVID-19 que sigue azotando nuestro país. Vemos un Luis Abinader que en vez de darle soluciones, en vez de ofrecerle soluciones al país, a sus posibles votantes, habla de un pacto de ética. ¿Qué tiene que ver un pacto de ética en estos momentos en donde el país necesita realmente soluciones contundentes, donde el país necesita realmente propuestas que puedan ayudar a resolver los problemas en la inmediatez que tiene el pueblo dominicano? Porque déjenme que le diga algo. En los Estados Unidos, Donald Trump recientemente, con miras a las próximas elecciones, planteó que el problema del COVID-19, la pandemia, no se solucionaría hasta principios del año que viene. Estamos hablando diciembre de este año, enero del próximo año 2021. Eso significa, señores, que es muy posible que pasemos los próximos meses encerrados como estamos ahora mismo. Y ante esa situación en la primera potencia del mundo, que en estos momentos lleva decenas, miles de muertos, y que las proyecciones dicen que aproximadamente 800 mil, 900 mil personas van a fallecer en este país, que sí tiene un sistema sanitario que funciona, donde el gobierno sí puede ayudar a sus pobladores. La solución que está ofreciendo Luis Abinader es un problema coyuntural que arrastra el país durante mucho tiempo y durante todos los gobiernos, es hacer este tipo de pacto. Realmente, estas personas que pretenden gobernar nuestro país son las que ofrecen cambio. Este es el cambio que está ofreciendo Abinader cuando sus síndicos no bien han tomado el poder, y en vez de llevar soluciones a los municipios donde han ganado, simplemente lo que están haciendo es una cacería de brujas, donde están cancelando personal que yo defiendo, que cada político que gana una posición va con su grupo, va con su gente, pero no es algo extremista de plano cancelarlos a todos. No sería algo como, conchale, y hasta inhumano, en una situación en donde hay tantas personas que necesitan un empleo, una fuente de empleo, y de momento tomar estas medidas. Y también vemos como sus autoridades en distintos estamentos de la sociedad, del país, se manejan de una manera que dejan mucho que desear, quitando vehículos, demostrando, haciendo alares de poder. Ese es el cambio. Si ese es el cambio que ellos ofrecen, nosotros no queremos ese cambio, porque ellos están llamando a la desobediencia civil. Están llamando a promover un estado de incertidumbre en nuestro país, porque sin llegar a la presidencia, Luis Abinader y sus seguidores no ofrecen realmente soluciones a los problemas de los dominicanos, e inmediatamente ocupan las posiciones que el pueblo dominicano le ofrece a través de su voto. Lo que hacen es desórdenes y problemas. Pues déjeme que le diga algo, señor Luis Abinader, no lo necesitamos, no lo queremos como presidente. Porque realmente, esa oferta de cambio que usted está ofreciendo no satisface nuestro deseo de llevar a la República Dominicana hacia un mejor lugar. Si bien es cierto que tenemos una autoridad en este momento que le ha dado básicamente la espalda al dominicano, en donde los familiares del presidente, sus familiares directos y no directos, y amigos ocupan posiciones importantes en el estado, con sueldos que van desde los 200 mil a los 300 mil a los 500 mil pesos, que es una vergüenza para todos nosotros en tiempo, en donde hay tantas personas con tanta estrecheza económica, no deja de ser cierto que darle el poder a una oposición, quien ha demostrado ya desde sus inicios que va a ser una purga con todas las instituciones del estado y poniendo a los suyos con mucha, demasiada hambre de poder. Déjeme decirle, Luis Abinader, que ese cambio no lo queremos. Nosotros los dominicanos de bien, nosotros los dominicanos que trabajamos, que pagamos impuestos, que queremos un mejor país, realmente no queremos ese tipo de cambio. Sí queremos un cambio, un cambio positivo para todos nuestros jóvenes. Sí queremos un cambio, queremos un cambio para las mujeres, que nuestras mujeres se sientan protegidas cuando salen a las calles, que puedan disfrutarse, puedan vestir y puedan trabajar donde ellas desean y ellas quieren ir para los que se prepararon. Sí queremos un cambio para nuestras instituciones, instituciones que funcionen, instituciones que sirvan al ciudadano, instituciones que den la oportunidad de que el que tenga un empleo tenga la seguridad de que cuando lleguen otras autoridades a esas instituciones, no simplemente la eliminen, como si esto se tratara de un beneficio o de una, ¿cómo decirlo de una manera que se entienda? Como de una herencia que me dejó un familiar. Y cuando yo llegué ahí, llego con los míos y ustedes se van, porque ustedes son una escoria. No, Luis Abinader, somos todos dominicanos, todos tenemos derechos y las instituciones están ahí para servir al dominicano, no para servir a un partido, no para que ustedes se sirvan de las instituciones, como están demostrando, como están señalando que pretenden hacer cuando lleguen a la presidencia de nuestro país, si es que lo hacen. Con mirar a las próximas elecciones, Luis Abinader, tienes que estar pendientes, tienes que estar mirando que las soluciones o supuestas soluciones que usted le está brindando al país no satisfacen nuestro deseo de un verdadero cambio en nuestro país. Porque la República Dominicana sí necesita un cambio, pero un cambio hacia adelante, no un cambio hacia atrás. No queremos reversa, queremos adelantar, queremos un mejor país. Vuelvo y repito, los dominicanos de bien queremos un mejor país, pero queremos adelantar. Así que mi consejo en este lunes para usted, Luis Abinader, es que piense mejor sus propuestas, piense mejor lo que le va a decir al país, piense mejor cómo se va a reflejar y cómo va a reflejar sus políticas de gobierno. Porque déjeme decirle, el pasado domingo, muchos de nosotros esperábamos más de usted. Y no lo digo como que yo soy simpatizante del PRM, porque no lo soy, déjeme decirle. Pero como usted es una propuesta de gobierno, como usted aspira a ocupar la primera posición de nuestro país, tenemos que poner atención a todo lo que usted dice, cómo usted se comporta y de quien usted se rodea. Y hasta ahora, lo que usted dice no satisface nuestra expectativa. Con quien usted anda, muchas de esas personas tienen dudosa reputación y lo que usted dice, lamentablemente lo que usted propone, está muy dictado de lo que República Dominicana necesita en estos momentos. Así que Luis Abinader, queremos cambio, pero un cambio hacia adelante, un camino seguro. Hasta la próxima. Amén. Amén. Amén.